¡Bomba! Escuchad ahí abajo. Esta levantaba por la hermandad de Salma, que tenga una muestra con mi penitencia. Un poco de Andrafael Muñoz. Un gran capatá de dispara siempre de coro, ¿eh? ¡Todos por igual, valientes! Y a volar, ¿eh? Y fuerte verdad al cielo, ¿eh? El señor humilde Coronado de Espinas, que se levanta, se proyecta hacia el cielo de Córdoba, a las puertas de la parroquia de San Lorenzo. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Eso sí, acabe. Hay que seguir achuchando. Es bastante que viene un ruto, eh. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Caminando, caminando siempre con él... Andando, eh. ¡Está la calle muy mala, eh! ¡Más izquierda, adelante! ¡Valiendo! Andando siempre con él, andando siempre con él. Hay que estar muy atentos aquí en la primera, está la calle muy buena. Andando siempre con él, la gente buena. ¡Vamos los brasileños! ¡Vamos por el camino! ¡Vamos, Carlos, para arriba, eh! Ahí tienen a los componentes de la banda, la coronación de espinas, la formación de la Merced, que este año ha conmemorado su 15 aniversario y que, con ese toque de granadera, acompaña.